CIRIMEP, Módulo Docente, Nivel de Educación Prescolar, Departamento de Educación de la Primera Infancia. Para utilizar el sistema, ingrese la dirección web cirimep.me.go.cr en su navegador, haga clic en Iniciar Sesión. Registre su usuario y contraseña de la cuenta de correo MEP. Cuando ingrese a CIRIMEP, se mostrará un panel de control en el que se pueden visualizar diferentes opciones. Es importante saber que la vista Aprendizajes no está habilitada en el nivel de educación prescolar. Secciones y grupos. En esta sección, las personas docentes podrán visualizar y editar las listas de personas estudiantes. Asimismo, podrán observar los aprendizajes esperados con sus respectivos niveles de desempeño para los diferentes ciclos y modalidades del nivel de educación preescolar. La persona docente que atiende un grupo heterogéneo tiene habilitados los Aprendizajes esperados para el ciclo Materno-Infantil Interactivo II y los del ciclo de transición por aparte para su respectivo registro. En el caso de que se imparta la enseñanza de lenguas extranjeras, inglés o francés, la persona docente registra los Aprendizajes según los escenarios en el que trabaja el centro educativo. Para la persona docente de inglés inmersivo en grupo específico o francés en secciones bilingües, registran tanto los Aprendizajes esperados como las figuras afines según correspondan. Las personas docentes bilingües en Experiencias de la Jornada y los profesores de primero y segundo ciclo de lengua extranjera registrarán solamente las figuras afines de comprensión oral y expresión oral según corresponda. En esta sección también se pueden asignar categorías de adecuaciones curriculares. Recordemos que en el caso del nivel de educación preescolar las adecuaciones son no significativas. En la sección de observaciones, la persona docente podrá ingresar las observaciones generales a los estudiantes de forma individual. Cada observación posee su botón de guardar y otro para eliminar en el caso de ser necesario. En esta sección, la persona docente podrá registrar el nivel de desempeño o logro en los Aprendizajes Desarrollados. En el menú superior debe seleccionar la institución, la figura afín, la sección y el aprendizaje. A cada persona estudiante se le podrá asignar un nivel de logro así como las recomendaciones que sean necesarias. Una vez asignado los niveles de logro a todas las personas estudiantes, se debe presionar el botón guardar valoraciones. La sección evaluación adecuaciones curriculares y la sección de instrumentos de evaluación sumativa, no están habilitados para el nivel de educación preescolar. Y para finalizar, la sección de reportes. En esta sección, la persona docente encontrará una vista previa del informe descriptivo de logros. Es importante recordar que el usuario administrativo es el que procede a generar los informes descriptivos de logro que serán enviados de manera automática por CIRIMEP al correo oficial de cada estudiante del centro educativo.